Mi vida de colores, hoy está de blanco y gris, eso no quiere decir que no esté muy feliz. Tengo tantos motivos para reír y no llorar, al mirarme con tus ojos expresivos, alegras mi existir. Tengo tantos motivos para estar contento, que sería un tonto no aprovecharlos ya. Río cuando tengo que reír. Si llego a llorar, lloro de felicidad. Los hombres también lloramos, eso ya no es novedad. Novedad sería que dijeran, ese tonto tiene corazón de piedra, que a mis espaldas me vieron y que yo no tuviera una razón para defenderme. No tengo por qué avergonzarme, tengo muchas razones por qué alegrarme. Tú no vas a zafarte de mi mano en invierno y verano. Poema, tantos motivos, autor Pedro Moreno Mora.